Hola que tal a todos, yo soy José Flores y bueno, complementando un video anterior que hice con respecto a saber de los gráficos y del CPU, en este caso de Intel Pues bueno, aquí les voy a complementar algo, si tu ves este video por primera vez, pues puedes navegar entre mis videos Hay uno anterior, precisamente, hablando de los gráficos Yo no encontraba precisamente como saber que versión de procesador tengo Pero pues hay un comando que igual a lo mejor tu lo ubicas o puedes hacer esto Prácticamente con la línea de comandos podemos saber todo respecto al hardware Entonces si ponemos aquí el comando lspci, nos va a mostrar todos los controladores que tenemos Bueno, todos los dispositivos que tenemos No importa si no tienen controlador, esto nos puede guiar muchísimo Por ejemplo, lo más típico, ¿cuál es el controlador de mi red inalámbrica? Ah bueno, aquí veo que tiene un Ateros QCA9377 Y ya puedo referenciar, ah pues bueno, me voy a bajar el controlador o el paquete de controladores que traiga Debian con respecto a Ateros O a Realtec, en este caso es una cableada Pero con respecto al CPU, aquí lo podemos encontrar ¿Qué versión de procesador tengo? Pues bueno, el nombre clave precisamente es Broadwell Entonces ahí puedo utilizar precisamente esta parte para yo saber con el video anterior Qué tipo de procesador es el que tengo Entonces me puede funcionar de muchísimo Inclusive para el audio, también porque de repente se deberían los controladores de ahí Intel maneja el procesador y el ALU para hacer este tipo de cuestiones Inclusive el GPU que tiene Intel, pues también viene derivado de esta parte Aquí está de hecho el controlador que es Intel HD Graphics 5500 Que es el que yo estoy utilizando Entonces podemos sacar el nombre clave poniendo este tipo de cuestiones No sé cómo sea en AMD, pero ha de ser similar Ha de sacar tu nombre de clave de tu procesador Por ejemplo si es un Ryzen, no sé qué claves tenga Desconozco mucho de AMD Pero de Intel más o menos conozco un poco Sobre todo porque lo he manejado y sobre todo porque está en servidores Entonces así es como se maneja este tipo Este video es muy cortito Espero que te haya servido para saber cuestiones con respecto a tu tarjeta A tus componentes de tu computadora Y así los puedas distinguir y encontrar de una mejor manera Nos vemos en el próximo video